Vamos allá 30 segundos para los súbditos O un gankeo de Irelia puede ser jodido Increí... increíblemente jodido Tiene un macho de verdad Recomiendo pasar Se han generado súbditos Joder, pues Maokai tiene stun, Irelia tiene stun, Anivia tiene stun, Ashi tiene stun El único que es una altita, es vega ¿Qué persona tan mocosa? No, si tienen buen combos A ver, dos Teo en ralentizar Teo en stun Solo una piquita Teo en stun Molita en ralentizar Liz count de ralentizar es tú, no hay silencio Bueno Ah, me sumino... Teo en stun Con ti 25 daré, que p*** p*** No te rías, igual va a arte Ah, bueno, p***se Como mí Súperaís, man No creo Esa ardilla Me recuerda Esa ardilla A por él Me recuerda A por él A por él Pau que me gustaron a la primera vez No me gustaron Aaaaaaaaaaaah Ahora la mierda Joder si uno lo... Pau me cae de sus minis Pau me cae de sus minis Pau me cae de sus minis, estaba futada Joder 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 Casi casi Joder Joder Tienes ahi una visita Joder Eh, nada, dale porrame Irelia este un poco más Pau me cae de la paz 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 Cuidado eh Otra En que nivel esta Irelia Joder Joder Me encanta el co Lapis Ya dile, Go Home Primer asal es Ok, Mira mira esta ya esta con el huev A Nibia, que ya me la cargue, lo que pasa es que tiene el huevo Ah, vale Que pebe, que pensando que me puedo matar Mira como la dejé, tío Buah, un doble, es por favor, un minhonte con un gambler, escapó de 5 veces, pero sí, 5 Ha muerto un enemigo Teño azul Alá, flash y para casa Si, entra, va, que no me puedo No, está bien, está bien, que un boli también necesita algún Te sube Eh, el jungle Ahí está Que persona tan mocosa Falta Irene aquí, eh Vale Hostia, se fue ya Falta A ver si está aquí Recomiendo pasar Recomiendo pasar Lo peor A por él 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 Me lo vas a matar Ok No No Como os digáis Venena Hay ainda meticas No hay nada que chies Urgolt Es un tío duro No, pero digo que sabes que va a ver si tienes que esperar otra vez No hay nada que hacer Vale 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 Se falla mierda esa de marcarle, ya no me cae nada, joder. VAMOS! Si tuviera más vida, es cuidar el chicanería, pero sí. No, tranqui. Bueno, a baixo vamos, vamos, lo que se ve. ¿Dónde está? Con la espada se había peinado. Nunca mires a un turpán a los ojos. Ha muerto un aliado. Esa palma. Ha muerto un enemigo. No, 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 no. No, 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 no. Uy, 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 uy. Recomiendo pasar. Cuidado. Ay, que farmear en líneas ajenas. Eso fue el karma, tío Karma no, joder, que... Dios, ¿qué tiene que aparecer si usted ahí? Uy, la están liando abajo, ¿eh? Están envenenados hoy Pense que me han sobrado Escapilla, me revuelvo Vámonos ¡NOOOOOO! Los minions, tío Que no hay, ningún hostia ni no hay Joder, no podemos ir a ese lo loco que... A ese leo tres Falta... Mister ulti Anivia aprendió a usar la ulti, creo ¡NOOOO! 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 Hola Que aprovecho Preparado cocho que se temo lo porco Preparado cocho que se temo lo porco, eso me lo coge Claro, preparado cocho Ah No te mato Urgot, no te mato hombre, por dios Que flipado Subirelia, no? Si, subirelia, pero yo voy también, así que no te vayas, mira aquí está Si, 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 si ¿Cuánta vida tiene Urgot? No, todo, mierda Vale, Urgot está muerto ¿Porque persona tan locosa? Creo que, no se que ni que me rompe Uuuhuhu Uuuhu Loll Hay una serra, mira una serra No, joder tío. Tiramos esto. Esta esta de coño o que? No, joder! Son la Lulu pero me... Ehh! Cómo se fue de... Cuidado, cuidado. ¿Viste lo que pasó? Se fue de la casa. No, no se fue de la casa. No te vayas que están muertos. Bueno, bueno. Sí, sí. Se envenena la delanjo, sí. Ya tengo que ir al medio. Puede ayudar, sí, sí. No, mira, ven, vamos a acabar con esto. ¿Esto es...? ¿Cuánto te falta para hoy? Diez segundos. Diez segundos. Igual que hay un trabajo. Sí, claro. No, 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 no. Lo, 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 lo. Bueno, está bien. Esa ardilla me recuerda a alguien. Recomiendo pasar. Está drag. No. No sé si no sé si... Estoramos. Usemos todos los colores. Tu equipo ha destruido una torreta. Que persona temo cosa. Que persona temo cosa. ahhh si vas a sol te que vas a sol y te vas a sol y te vas a sol y te vas a sol Yo creo que se van a rendir Vamos, vamos ¡Huyamos! Es favoriblemente Pobre Anivia Yo ya me quedo aquí, que esto se acabó ya ¿Qué va? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No sé cuántas victorias tenía la Anivia Moitas no creo 183 Se nota una barbaridad No sé cuántas Lo dice la H Almaokai, mil victorias y tan malo